¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Guau, yo espero que estéis genial porque estamos ante un juego, un juego que fue mi primer juego de tenis Y que, guau, jugué un montonazo con la querida y amada consola de aquella época que era la Dreamcast Guau, Jim Courier, tío, como mola, fijaos, tío, practicando ahí el saque, el público, el juez de línea, tío, el, o sea, me clica El juez de silla, quería decir, fijad la mano Tío, mola, mola mucho, mola mucho O sea, vaya presentación Y ahí lo tenemos, gente, y ahí lo tenemos Pues nada, vamos a ello Arcade, Exhibition, World, Kirkwood y opciones Vamos primero con las opciones, quizás, ¿no? Por el tema de, no sé, de probar aquí alguna cosilla Volumen voy a bajarle un pelín, solo un pelín y yo creo que ya estaría, ¿no? Bueno, fijaos, vamos a aumentar los juegos a 6, vamos a aumentar la dificultad a difícil Tampoco me quiero yo flipar Y vamos con Exhibition Dobles o Singles Vamos con Singles y más Y vámonos para acá Juego, no hemos guardado Mántico, mántico, mántico No hemos guardado las opciones Ah, no, sí, sí, la hemos guardado Pues Quería que se iban a colocar o algo La verdad En fin, vamos con 6 Vamos con Difícil Y vamos a ello Vamos a ello Jim Curiel Jim Curiel Podemos jugar con Carlos Moyá Pero yo sé Jim te elijo así, por ejemplo Vamos contra Carlos Así que, bueno, si perdemos tampoco pasa nada, ¿no? ¿Vamos con tierra batida, gente? ¿O vamos con hierba? Por ejemplo A mí me gustaban todas las superficies Tenemos que desbloquear las otras 5, ¿no? Los otros 5 estadios que hay Madre mía, tío Vamos con... Con este ¿Por qué no? Vámonos, vámonos, vámonos Hace tela de tiempo... Uy, qué mamá Hace tiempo que... Joder, cabal Eh, eh Antes yo era bueno, ¿vale? Antes, antes Antes yo era bueno Antes Uf Es que me la pone bajita Y muy mamón Yo creo, tío Yo no puedo con esto, ¿eh? Yo no puedo con esto Vamos a sacar desde el medio ahora Bueno, 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 bueno Me ha pillado, pero... O sea, me vais a ver fracasar aquí de una forma muy flipante Pero muy, muy, muy flipante Y yo creo que me ha hecho una dejada O sea, bueno, una dejada No ha hecho una dejada Simplemente la dama flojito Y yo, pues me cago en ti O sea, colega Vete con nadal o algo Vale, ahora estamos en el fondo Y yo, ok A ver, vamos a ver Vamos a ver como otro flipo No tengo tanta... No tengo tanta vista, tío No tengo tantos reflejos Vamos a bolear Nada se me va afuera Es que es imposible ¿Cómo cambiamos la vista, tío? Así, vale Pero, tío, así Me he quedado en panini, tío Pero que esto es imposible Esto es imposible, tío Pero, o sea Yo creo que esto es imposible, gente Que esto es imposible, tú Aquí hay que subir, ¿eh? Pero, vamos a ver Vamos ya, tío Me cago en tu prima, colega Mira, toma esa Me la devuelve Es que la fallo Es que le doy mal Curier, yo no te quería hacer esto, colega O, bueno, bueno, bueno Le ha dado y va afuera, gente Nada Nada Y me hace un maldito globo Me hace un globo Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza, gente Vámonos Toma, chaval Ahí sí que te reventa ¿Mi primer punto? ¿Puede ser mi primer punto? Oye, tío Hombre, para mí esto es imposible He intentado ponerlo con... Con mando, pero... Pero, ¿qué va? Venga, saca ahí a tope ¿Qué va a hacer esto? Esto es una bestia Esto es una bestia parda, tío O sea, vámonos para antes, tío Es tan difícil, gente ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Puto! Sí, señor Sí, señor Ahí está Vamos progresando A ver si ganamos un juego No No, tío Se me van fuera Me tengo a punto Cachis Vamos A ver No creo que haya otros botones, ¿no? ¿Qué hace? Ay, señor 40-15 40-15, gente Ah, que esto es un globo Genial Y yo me cago en tu prima Ya, ya te lo he dicho antes Ya te lo he dicho antes Venga No, no Toma, chaval Sí, señor Ahí está A lo nadar Vámonos Tío, mira que lo he dejado Abierto Porque me va a hacer un paralelo Pero se va a encontrar Para sorpresa De que voy a ir a por él Oh Toma, chaval Toma, toma Dejada ¿Qué mismo? Mierda Mierda, colega Toma, chaval Sake Vamos Pilla esa crack Venga, 30 igual Tío Podemos ganarle servicio No, no, no Bueno, bueno, bueno No, tío Que le ha dado antes de que vote Que le ha dado antes de que vote, compañero Y yo que mamón Dale, dale, dale Y gana Ay Y gana otra vez Y yo, tío Eres un mamón O sea Pero tío Pero como podía yo ganar En este juego Antes Que se me daba de puta madre Toma No, no, no Necesito un mando, tío Necesito un maldito mando Eso Lo primero Necesito un mando Toma Ahí bien, ahí bien, Pablo Ahí bien, vámonos Aquí el truco es subir Aquí el truco es No Pillar mucho Público anima Vale En serio, tío En serio Voy a perder el partido De esta forma Sí, de esta forma La mejor Bueno Bueno Pues Esto es lo que hay Retrie No, no, no Retrie Gracias No, retrie Eh Ok Vale Vamos A jugar otro Vale Vamos a jugar otro Dobles Vale Dobles esta vez A ver Yo voy a seguir Con courier Que es que Oiga Me voy a unir Con nuestro compi Voy a poner Difícil Contra Aleatorio No se puede aleatorio Bueno, pues Aquí contra Kapelnikov Y con 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 Haas, tío Con Haas Sí, sí, sí Vámonos con Haas Por ejemplo Vamos a ver Qué tal Vamos a Yeraba Y vamos a ver Vamos a ver Yo, en serio Esto ha sido Un sufrimiento ¿A cuánto juego Lo he puesto? Vale, está a seis ¿No? Vale, bien, bien, bien Tenemos Ojo, tenemos Esta primera persona También A ver, a ver, a ver Que no quiero No quiero liarla ya No quiero liarla Esa entra Quema, boom Quema, boom Quema, boom Vale, me voy a poner En la otra perspectiva Porque, o sea En vista genital Porque si no No veo Vale, vale Yo soy muy de tirarme Como veis Ajá Ajá Buena, buena Menos mal que estoy yo aquí ¿Eh, moya? Era brujita Toma, 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 toma Me he dado tan mal Vale, que ni idea Vale ¿Cómo hago que Que moya Que moya O sea Yo podía hacer A ver Es que aquí los controles Aquí los controles No están especificados Gente Estoy Estoy probando Estoy probando Un momentito No No, no No sé cómo hacer que moya Vaya la red Porque eso se podía Toma Revienta ahí Toma Sí, sí Esto ya está mejor Esto ya está mejor Hombre Toma Uy, uy Te parecía que llegaba ahí todo ¿Se han chocado la mano? ¿Se han cogido? ¿Se han novia? A ver, a ver A ver Dejadita Ojo, ¿eh? Que moya Pero moya Vamos a ver Hijo mío Cubre, cubre tu lado Chaval Cubre tu lado No, que saca su Toma Uy, como le ha dado, ¿eh? Buena, buena, moya Eso esperaba de ti Eso Tú vas a tu lado Y yo a mi lado Un globito Buena, buena Me cambio yo Tranquilo ¿Qué ha pasado? Que, que No, no sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Joder Me dio con las teclas Yo solito Suprima, tío Venga, venga, venga Vamos 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 Pero moya Hijo mío ¿Quieres dejar de tirarte Sin sentido? Vamos 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 Ahí está Te he dejado tu hueco libre Bien Vamos Vamos Ahí está Buena Coordinación Ojo, eh Ojo No, no, no Dale Me he tirado para asustar al otro Pero no le ha asustado No ha funcionado eso No, no ha funcionado eso Me he liado yo solo Me he liado yo solo Venga, va, va Esas quedan más lentas Esas quedan más lentas Tío Me he quedado en su prima, colega Nooo, moya te... Toma Hijo de su prima Moya Y yo moya te estás un pano La que le está cayendo el españolito Me he quedado en su prima, tío No, no pillo esto No pillo esto Tío Y yo Vamos Joder, vamos Ahora sí Ahí está Vamos con Courier ¿Cuál era vuestro tenista favorito? Los que jugabais A este juego Los que jugabais ¿Con quién jugabais? ¡Ay! Claro Claro Subnormal, Pablo Eres tontito Venga, va Vamos a echarnos un poquito más para atrás Así reventados Toma, chaval En el medio Hace más daño Vamos a echarnos más para atrás Para reventar Y hacer un mate Que lo van a flipar Moya Hijo mío No me falle en la segunda ¿Vale? No me falle en la segunda Porque vamos No me lo creo Buena, Moya Es que te la he dejado a ti Porque Moya, corre Corre Por tu prima Tío, Moya Te estás un pano Tío Y se la echas A un paquete La culpa es Moya El hueco El hueco De los cojones En serio Moya, no me hablas No, no No puedo coordinarme Si no me hablas No puedo No puedo No puedo No se me va a jugar Tío Venga, venga Venga Vamos a ver si la intento Dejar de guiar Un poquito No, no Otra vez Eso, eso Bueno Moya, tío Te ha pasado En la del pie Te estás Atontado Colega Muere Cojones Ahí está el chaval Le ha apuntado la boca Y se ha asustado Venga, va o no Vamos, vamos Vamos Si Pero Moya No Moya Es comido Menos más techo Menos más techo Lo menos más que estoy yo aquí No ya, tío Eso Tú ya Moya ¿Lo ves? Así se coge una Colegas No, 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 no Yo moya Tío 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 Bueno, es una mierda Sí Toma este globo Ahora, ahora, ahora Toma Me cago en su primativo Vale, esta vez Hace culpa mía Pero una Un ancojones Lleva siete ¿Cómo? Eso que es Eso es para que se lo flipen Otra cosa Tío Yo tengo un problema De lo No sé De apuntar, tío Porque es que Apuntó Vamos Vamos No, me lo creo Tío Estaba ahí al acecho El nota Estaba esperando A que le hiciera eso Mala gente Mira, mira, mira Esa cortita Este globito Toma, chaval Toma Te hablas conmigo Tonto Venga, vámonos Venga, venga Uy Qué pena O sea Esa iba Esa era un shak Que era un poquito Más Arriesgado A ver Y yo Es que Menos mal Y yo Como ya, tío Es que es inútil Bueno, pues Nos vuelven a romper No pasa nada Ya Ya cuando salgamos Del partido Yo le romperé Las piernas A estos dos Y punto Y a Moya También Muy mal, Pablo Venga, vá Claro Habéis visto Que le ha dado Moya a tuya Madre mía Qué ha pasado Vale Vale, bueno Ya, tío Una cosa Que haces bien Colega No me los Insistimos 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 Ahí está Tuya El hueco Todos a uno La nevera Toma Habéis visto Me cago en panini Repetición No hay repetición Habéis visto Como cojones Le he dado Tú Tenga Un globito Y yo Moya Tío Era tuya Vaya derecha Colega Es que En serio Moya Estamos corriendo Por tu puta culpa Es que podría jugar Yo solo Pero no Venga Habéis visto Como engaño Vamos Lo veis Es que engaño La peña Engaño La peña Te doy una mano Porque vamos Me das Lástima Moya Qué lástima Tío La gravedad No me ha ayudado Gente He quedado muy lento La gravedad No ha querido trabajar No me lo creo Moya Tío O sea Que te has comido No Moya Tío Eres un mierda Vente O sea Moya Eres un mierda Vámonos de aquí En fin Espero que os haya gustado El gameplay Celebramos casi Los 20 años De la consola Así es como Yo lo celebraría Podría ponerme También A jugar un poquito Al Sony Que nunca Llegué a Completarlo La verdad Nunca Llegué siempre A una parte Y siempre Me quedaba ahí Además Era casi Del fin Primera Dos horas Quizás Del juego Y nunca Me lo pasaba Por otra parte También recuerdo Otros juegos De la Dreamcance De la Dreamcance Con mucho cariño Como por ejemplo El Star Wars Uno que ibas con Los vehículos De Star Wars Me molaba muchísimo Ese juego también Luego Había otro Uno de pelea Que le pegabas Y le ibas Quitando la ropa O Otra chaval Este se quejaba Bastante Que era uno De deporte Que cogías Que si motos Que si Bicicletas Que si luego En la nieve Y pillabas No esquís La tabla ¿Vale? O sea No sé Molaba ese Ese molaba muchísimo Pero que muchísima Y más Llevar Por tiempo Podéis competir Con Bueno competías Contra otros tres Que eran la máquina Pero Podías ponerte Con un amigo También a competir Y molaba muchísimo En fin ¿Queréis ver más de este Juegos? De este o de otro Pues ponérmelo en los comentarios Apoyad el vídeo A muerte Y muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Juan Adiós Adiós